Bienvenidos de nuevo a Lisboa. Seguimos aquí descubriendo lugares, descubriendo rincones, descubriendo barrios y hoy estamos en el distrito de Belén, uno de los lugares más importantes, culturalmente hablando, de esta ciudad y además por las vistas. Es precioso ver cómo el río Tajo y la torre de Belén conectan perfectamente en uno de los lugares, como estáis viendo, más visitados por los turistas. Supongo que a lo largo de la historia también ha sido visitado por los turistas, no sólo por su historia marítima y de azulejos, sino también por el fútbol. Y es que su club, Os Belenenses, el club de este barrio, es uno de los cinco equipos que ha logrado ganar alguna vez una liga de Portugal. Y es que no sé cómo cojones nos levantamos, que siempre hay un sacacorchos, un quinta césped, un cortanieves. Es de locos. Es de locos. Ahí dentro está el banco, que siempre hay un sacacorchos, un quinta césped, un cortanieves. Es de locos. Es de locos. Exactamente igual que este, ¿vale? Imaginaos, el mismo banco, pero que pone, aquí se fundó Os Belenenses, que es el equipo que os he comentado del barrio de Belén. Os Belenenses significa los Belenenses, los de aquí, los de Belén. Y es el equipo que tiene una liga, que tiene tres copas de Portugal, que juega aquí sus partidos en este barrio, pero que hoy no es el equipo que hemos venido. Efectivamente, en 1904, aquí en Belén, también fue fundado Benfica, pero no es el equipo al que hemos venido a ver. Si queréis saber de Benfica y del derbi, pues estuvimos ahí en este vídeo. Seguid a verlo, que nosotros nos vamos al estadio de Os Belenenses. Impresionante. Sin lugar a dudas, uno de los estadios con las vistas más espectaculares del mundo, al Puente de Lisboa. Este estadio de Orestelo, donde juega uno de los dos Os Belenenses. El estadio al que no hemos venido a visitar. Sí, dos Os Belenenses. Y es que en 2018, Os Belenenses, el club tradicional, el que jugó aquí la Copa de la UEFA contra el Bayern, el de los títulos, el de la historia, se dividió en dos. La Sociedad Anónima Deportiva, que era dueña del equipo, se quedó con la plaza de primera división. Y el equipo de toda la vida, Os Belenenses, se quedó con el estadio, con su historia, con su tradición, con sus títulos, pero empezando de nuevo desde sexta división y prohibiendo la entrada al estadio al equipo que juega en primera. Flipad con la historia. Vamos adentro. Como os digo, a los Belenenses, el tradicional, el de toda la vida, el de la historia, el de los títulos, el que jugó aquí la Copa de la UEFA contra el Bayern de Múnich, no le han prohibido la entrada a ese estadio. Porque es el suyo, es su historia, es donde siempre ha acabado jugando y donde sus aficionados han visto la mayoría de sus éxitos durante tantos y tantos años de historia. Unos aficionados que a pesar del descenso a sexta división no le han abandonado. No le han abandonado y siguen viniendo a este estadio, ahora en quinta división, buscando volver a ascender a un fútbol profesional que yo creo lograrán algún día. La verdad es que es una estructura demasiado impresionante para un equipo de quinta división, no vamos a engañarnos. Y entonces, ¿qué pasa con el equipo que juega en primera? ¿Qué pasa con el equipo que tiene prevido jugar aquí? Pues ha encontrado una estructura aún más impresionante en la que juegan como alquilados. El Estadio Nacional de Portugal. ¿Qué es este estadio de aquí? El Wembley portugués, donde se juega cada año en la final de la Copa, donde viene a veces también la selección y donde ningún equipo actúa como local. Pues aquí está de prestado Osbelenenses, debido a un proceso muy complicado, que os tengo que ir explicando a lo largo del vídeo, pero creo que es mejor hacerlo dentro. Este es el Estadio Nacional. Aquí va a jugar Osbelenenses hoy. Este estadio, si os digo la verdad, a mí nunca me ha gustado por una sencilla razón. O sea, tú estás en Portugal, estás en Lisboa y tienes dos pedazos de estadios como los que vimos en el otro vídeo. El Daluche y el José Albalade. Y decides jugar la final de Copa aquí, un estadio que tiene más o menos la mitad de capacidad que Daluche. ¿Por qué haces eso? O sea, si hay 25.000 millones de aficionados, porque Benfica es creo que el segundo club actualmente con más socios del mundo, ¿por qué les traes a un estadio más pequeño? Y hoy encima, sabiendo que Osbelenenses arrastra la afición del otro club, el que está en quinta, y aquí vienen pocos, pues estará semivacío. Otra cosa que me he fijado de este estadio y que no sé si me gusta. Por aquí hemos entrado nosotros y por aquí entra cualquiera. ¿Cómo lo sé? Porque se sube aquí. Fijaos, para entrar a cualquier localidad, tanto de esta parte como de aquella, porque si os habéis fijado no tiene una parte de preferencia este estadio, hay que pasar por el pie de campo. Eso son las salidas de vestuarios. Y por aquí entra cualquier aficionado. No dejáis de ser curioso. A ver si conocéis algún estadio que tenga una estructura similar y me lo dejáis en comentarios. Salen ya a calentar los dos equipos en el césped del Nacional y creo que es buen momento para seguir contándoos la historia de este nuevo Osbelenenses. ¿Por qué se escindieron? ¿Por qué en 2018 eran un solo club y acabaron siendo dos? Bueno, esto viene todo de 1999, cuando, al igual que sucede en España, el primer equipo de Osbelenenses se convirtió en una sala, en una sociedad normal deportiva, es decir, en una empresa. El tema es que solo fue el primer equipo. El resto del club, la cantera, las diferentes secciones de rugby, de futbol sala y demás, siguieron perteneciendo al club, sin ser SAD. Transcurrieron 13 años como SAD y en 2012 el club sufrió una quiebra, una importante bancarrota, un delicado proceso económico que les llevó a vender el 51% de las acciones de la SAD, compradas por parte de un empresario ajeno a Osbelenenses, ajeno a todo. Ese empresario acordó con el club una cláusula y es que el club se quedaba un 10% de las acciones y podía negar alguna de las decisiones que se tomaran por parte de ese nuevo grupo empresarial, es decir, el club de toda la vida podía seguir teniendo su potestad dentro del club. Al club no le pareció muy bien y transcurrieron unos cuantos años hasta que en 2017, por vía judicial, la SAD, digamos, que denunció al club pidiendo que fueran ellos plenamente los que tomaran las decisiones en el club. El club no lo tomó nada bien y decidieron separarse. La SAD por un lado y el club por otro. Bueno, pues me acabo de ir por ahí a grabar a las dos aficiones y antes justo de que empiece el partido ya os puedo dar un dato. Hay más gente del equipo visitante que del equipo local. Por lo visto, el osbelenenses grande a nivel de afición es el de Quintana. El panorama es desolador. Y no solo se han quedado sin aficionados, sino que como veis aquí, este belenenses, y no osbelenenses, ha perdido el os de su nombre. Y no solo eso, sino que fijaos en este escudo. Como sabéis, si habéis visto, yo que sé, el escudo de osbelenenses en el FIFA o en la UEFA o en cualquier lugar, está formado por la cruz de la Orden de Cristo, que es una simbología muy tradicional en banderas portuguesas, de hecho está también en la bandera de la selección portuguesa, y no solamente del estadio, del escudo, de la afición y del nombre ha sido despojado este osbelenenses, sino que eso de belenenses... ¡Ojo! Gol de victoria. ¡Graba, graba! Lo que os digo, que dentro de poco puede que ni siquiera se llamen belenenses, porque osbelenenses está en juicio para quitarles incluso su nombre. Y acaba... Si esto acaba así... Igual, acaban quitándoles hasta la categoría en primera división. Desde la parte más alta del estadio es lo que se ve. Todo totalmente vacío. Hemos tenido que subir por unas escaleras, estamos en el cifado, pero es que aquí, como no se ve ninguno de los aficionados que lo tapa el techo, es increíble. Uno de los que están entrando ahora mismo dentro de los túneles de vestuarios es Fran Varela, el jugador español que os he dicho que juega en este osbelenense, o en este belenenses, y es el más indicado para explicarnos qué es esto, qué pasa dentro del vestuario y cómo se vive la realidad de este club. Así que vamos a escucharle ahora el descanso, le escuchamos también al final y intentemos un poquito más de lo que pasa aquí. ¿Cómo se hace jugar ante, no sé, 200, 300 personas? Es extraño, la verdad que sí. Al final no estás acostumbrado a hablar con los compañeros y que se escuche en el campo, y aquí escuchas todo. Pero bueno, es lo que hay y tenemos que seguir con esto. ¿Y cómo lo vivís vosotros? Porque después de haber jugado tú en Betis, en el Oviedo, jugar en clubes con solera, con mucha afición, es una situación extraña, ¿no? Sí, y al final vas por la calle, te conoce mucho la gente en el estadio, gusta mucho, al jugador le gusta mucho esa tensión que se vive, también para el rival se hace más complicado que la afición a Brete. Bueno, al final te acostumbra a todo. Bueno, pues vamos a ver la segunda parte, y ahora que seguimos hablando contigo. ¿Y esto es viable? ¿Esto tiene algún sentido? Es decir, mantener un club en primera división, teniendo que alquilar un campo, sin tener campo propio, con una masa de aficionados, que como podéis ver desde este plano, es mayoritaria las visitantes que los locales, que al final te van a aportar nuevos centros económicos, es rentable, es viable. ¿Vosotros qué haríais? Es una pregunta que suelo haceros siempre en este tipo de casos, pero os pregunto para que me dejéis en comentarios. ¿Os iríais con el equipo de sexta división, el de toda la vida, el de vuestro estadio, el de vuestro oscuro, el de vuestros colores? ¿Os vendríais con el refundado para seguir jugando en primera división? Ahí queda suena. Es esta la crónica de una muerte anunciada. Ya van cuatro derrotas consecutivas para un Belenenses, que está a solo un punto del descenso. No corren buenos tiempos por aquí. La verdad es que el nivel deportivo no está siendo lo positivo de esta temporada. Está más o menos al nivel de la afición. Y hoy son los de Setúbal los que celebran estar un poquito más cerca del grupo. Vamos a seguir hablando con Fran Varela y cerramos el vídeo con una reflexión que habrá muchas cosas que tenemos. Hemos visto un partido bastante disputado y yo me pregunto, porque en España a veces tendemos a no seguir mucho la Liga de Portugal, lógicamente conocemos Sporting, Benfica, Porto, la selección, pero ¿cómo podrías explicarnos cuál es el nivel de más o menos los equipos medios de esta Liga de Portugal? ¿Cómo podéis ser vosotros? Sinceramente, cuando llegué aquí sí que me sorprendió la gente de ataque. Pero claro, la primera división española para mí está un escalón por encima que esta. También hay que mirar Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimaraes, que sí que es verdad que son unos grandes equipos y trabajan muy bien. Y bueno, luego el resto de equipos pues yo creo que es un nivel segunda división de España. Pero sinceramente, no conocía muy poco. Al final llegué sin conocer casi nada. Para mí esta liga es mucho más física que la primera división de España. Una vez más, un caso más, un país más que demuestra que el fútbol sin aficionados no es nada. Que el fútbol solo con dinero no puede comprarlo todo y que el fútbol necesita de su historia y de sus tradiciones para seguir subsistiendo. Yo no le deseo, lógicamente, el mal a nadie ni muchísimo menos, pero parece complicado que este Belenenses siga manteniéndose en primera con este estatus de estadio vacío, estadio alquilado y sin historia. Parece complicado. Mientras tanto, en Gestelo, los aficionados de los Belenenses llenan el estadio partido tras partido, ascendieron ya de sexta a quinta, en quinta ahora mismo están primeros y pendientes. Estad pendientes de ellos porque seguramente en algún momento estén jugando, no sé si aquí o en algún estadio de primera división, pero en las categorías profesionales de este fútbol. Porque al final tienen todo lo que necesita un equipo. Pasión, hinchas, aficionados y gente que está dispuesta a hacer ese proyecto realidad.